... ...y que recorra toda la provincia y que cada uno de nosotros nos estamos trasladando en el tiempo. Y en ese tiempo, obviamente, de lo que estamos viendo hoy a las inquietudes volcadas acá adentro, tenemos mucho trabajo para hacer. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Realmente tomen conciencia de lo que significa esto para que dentro de 50 años, nuestros alumnos, principalmente los más pequeños que hoy asisten acá, puedan ser nuevamente testigos de cuando esta cápsula se vuelva a reabrir. Están preparadas para que dentro de 50 años se pueda abrir con la clave y otra parte de los alumnos. Están preparadas para que dentro de 50 años se pueda abrir con la clave y otra parte de los alumnos. Están preparadas para que otras personas en el futuro cercano reciban los mensajes que hoy los chicos de las escuelas están colocando allí. Probablemente estos chicos van a tener 56, 57, 58 años, 60 y van a ser quienes abran en el futuro esta cápsula. Compartir la esperanza, a todos nos embarga este sentimiento de esperanza, ¿no? Este sentimiento de un sueño, de una utopía, esto es lo que nos hermana a todos y esto es lo que a nosotros nos plantea como motivo para acompañarnos hoy. Esos niños de hoy, que serán los adultos del mañana, serán los rionegrinos que tener la responsabilidad, de mantener las claves para abrir la cápsula dentro de 50 años.